¡Víctor Sala! ¡Vamos! ¡Vamos! Michael Cancera, cambia el regal con Bocco Baxarona, entra a mesa Lujero y Maos. ¡Gracias! 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 ¡Briflo wid! ¡YUNTE Y NOTICE ¡Gracias! ¡Gracias! El que ibas a hacer, el que ibas a hacer. El que ibas a hacer, el que ibas a hacer. El que ibas a hacer, el que ibas a hacer. El que ibas a hacer, el que ibas a hacer, el que ibas a hacer. Pero no quiero que vayas a la bola. Número 5, ¿vale? Después de venir aquí, David va a estar aquí para hacer un pico para ti. Ok, un pico para ti. Edu, Edu. No hay un cobrinento ni nada. No hay un cobrinento ni nada. Esef, Edu, una línea está llegando. Tú haces el pas, el día y el día, un pico. Si David, después del pico, vayas aquí. David, si tú solo tienes que ir. Con confianza. ¡Hi! ¡Suscríbete! 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 Falta Ratzonada Rogelvinout primera. ¡Eh, qué tal! ¡Golfi 6! ¡Gracias! 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 Pasa la suma a Clay Haquer, Canceras. Cambia al reja de su guantur entre Antonio Bueno y Kent Norrell. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienen bonos ellos? Muy importante no meten después de su tiempo muerto, ¿eh? ¿Cuántas posiciones? ¿Tenemos una falta cada día? Tenemos tres faltas más, ¿eh? No hacemos estúpidas faltas, pero muy importante no meten. Cualquier situación de pick and roll, muy arriba. Si hay defensa, primer ataque, one down zone, ¿ok? One down zone. Empiezas por lado de Roger, ¿ok? Vas a estar aquí de 45. Vamos, defensa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Qué a Dios! ¡ beber y tengo. ¡Dale provecho! ¡Muchando, vejo. ¡Falta para su mandaje, señores, a una! ¡Falta para su mandaje! 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 ¡Gracias! 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 Cuidado con las pasas, cuando surten empates. Venga, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Trofeu Sant Miguel del Velo y Chech Carvalho de 1.000 euros, el jugador dins de l'uodre d'aquesta final, Riqui Rubio. Alliurem el senyor Francesc Marín, responsable de patrocini a Esdeveniment Sant Miguel. I el jugador obsequia amb el chech de 1.000 euros a la Fundació 46664 de Nelson Mandela, fent-li el lliurament al mateix a la senyora Laura Mariblanca. Copa Generalitat de Catalunya a l'equip campió, Rigal Football Club Barcelona. Fa lliurament la senyora Anna Pruna, secretària general de l'esport de la Generalitat de Catalunya. I trofeu Federació Catalana de Bàsquetbol, també a l'equip campió, Rigal Football Club Barcelona. Fa lliurament el senyor Enric Piquet, president de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Així mateix, es farà lliurament de les medalles commemoratives a tots els components d'aquest equip. Fins del toreu Goldошari, president de Bàsquetbol. ¡Gracias! L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament la senyora Ana Pruna, secretària general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. I trobeu, federació catalana de basquetbol, també a l'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra, alcalde de Barcelona. L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra, alcalde de Barcelona. L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra. La entrega de les medalles commemoratives a tots els components del TKB Juventus com a sotscampeó. L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra. L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra. L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra. L'equip sotscampeó, de caber juventut, va lliurament el senyor Jordi Serra. L'equip sotscampeó, de caber juventut. La primera edición. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!